¿Quién nos ha dicho alguna vez? Me voy a comprar todo por 3 y lo voy a guardar en la carpeta. Así que aquí estamos, metiendo todas las cartas por 3 en esta hermosa carpeta que voy a tener para mi colección de aniversario de Joterdano. Así que aquí, en este video, vamos a mostrar y revisar aparte el foil de todas las cartitas y una que otra reflexión respecto a la edición. Así que vamos a desmenuzar y partir primero con los oros Buya Box. Primero la Gran Salvón de Saber que está carito, después tenemos estos otros linajes celta que obviamente van fijos en el mazo desafiante. Y defensores celta por 3 porque si queremos jugar druida en realidad no se van a ocupar, pero en un mazo normal y estándar de los defensores deberían jugarse por 3. La Horda Fobor, ahí de repente hay algunos que cortan una copia para el mazo sombra, pero la verdad es que por 3 la carpeta se ve bastante bello, diganme ustedes si es que no se ven bonitos. Así que esa es la primera plana cabros, después continuamos con un Karmix bastante bello, bien bonito, uno para cada mazo, vamos a guardarlo aquí para cuando sea el momento de construir una de estas barajas de hijos de Dana. Lo mismo me pasa con el Ogan, muchas copias de Ogan, ahora sí que debo tener unas 20, no de esta en particular, pero 20 en general. Y la gaita ya no sé cuántas gaitas tengo en mi vida, debo tener muchas de edición, muchas de leyendas y bueno, para qué hablar. Aquí revisemos de pasadita las cartas esmeralda, incluyendo también la carta secreta que sale su buen poco, o sea, sabéis que sale más que el Karmix secreto de leyendas 2.0, pero aquí vamos a guardar obviamente por 3, ¿por qué? Porque de repente puedo que necesite más de una de estas copias para varios masitos. El look, yo creo que es uno de los que me conseguí necesariamente por 3, pero bueno, dijimos que este iba a ser un video de todo por 3, sin asco, todo nomás, a la cochinada máxima. También con el Groagach, que está liberado por 3, podría ir perfectamente en un mazo Ultra Control, pero por ahora no es más un masito sombra. La red de plata, si bien por 3 copias la carpeta, pero está delimpermitida por 2 nomás, al igual que el móvil de pie, este se ve precioso honestamente. Honestamente, este se ve precioso cuando lo poní, era un masito, así que ahí me costó ponerlo en la carpeta, pero la verdad es que se ve bastante bello. Las 3 gaitas, ya llevo 6 gaitas en esta pasada. Oye, amigo, no sé, ya de partida junté 9 gaitas en esta edición. Acá vamos a revisar de pasadita rápida los artes alternativos, que después vamos a ir poniendo en la carpeta. Harto de ellos, hay algunos que la verdad es que se ven muy, pero muy jugables por la belleza sobre todo. Hay algunos artes que a algunos no les gustaron, pero la verdad el arte es totalmente subjetivo, así que todo este manjar lo vamos a poner ahora por 3 en la carpetita. Aquí aceleré el video, porque si no no voy a terminar nunca, imagínate 40 minutos de un video para ordenar la carpeta demasiado. Harta Dana, por si acaso, ya estoy pensando en un desafiante Control y uno desafiante Agro, así que... Dana y Luke van a entrar muy bien ahí. Magdato, que obviamente tiene la cambio de habilidad, pero recordemos que no es un cambio de habilidad, sino que es una rota impresión que va a venir corregido a futuro. Y la Rianon, buenísima carta. Ya, con esto Fergus, oye, muy pero bien. Esto sí que dan ganas de ponerle un mazo por 2, por 3 copias, incluso, ojalá por 3, pero siempre está limitado. Este vemos el Cuchuilain y también el Papá Enojado que pega los mazos charchazos, Kaora Nach. Y con esto, fíjate que casi todas estas cartitas vamos a poder ponerlas en los mazos raciales. Así que entran súper bien y Scaldero la Abundancia muy bien colocado, puede entrar en cualquiera de los mazos, incluso en formato libre. Red de plata y Exilio también para el regalón de la casa. Que en la red de plata tenemos muchas copias. Exilio también. Y este Tradición de McAlpin que sigue siendo una carta única porque de verdad es muy por una molestosa. También la dejamos por 3. Pasa lo mismo con el Karmix. Mucho Karmix, ya considerando con los secretos que tengo guardados en otra carpeta. Con esto voy a box que salieron ahora. El Ogan y la Manzana Cide. Amigo, no sé cuántas manzanas ni... Mira, canta cantidad de cuestiones. Lo bueno es que tengo para armarme hartos masitos. También tenemos el País Sin Luz. Muy buena carta y este arte está, pero joyísima. Aquí terminamos el arte alternativo, pero decidí que aquí vamos a sellar con el oro inicial. Así que con eso terminamos la parte del Ultra Blin Blin. Así que nos vemos en la parte de hoy, chiquillos. Muy buena hasta aquí. Vamos a dejar el video. Y la verdad es que, bueno, espero que les guste. Para la próxima lo más probable es que estemos revisando todas las cartas reales. Y creo que con esto ya basta. Mentira. Vamos a seguir. Pero al tiro nomás. Poniendo todas las cartas a la carpeta. Aquí le vamos a meter un poco de turbo. Así que vamos a mostrar todas las cartas. Estas son las, digamos, como el foil conmemorativo antiguo. Todas no más las vamos a meter a la carpeta. Están todas, todas, todas. Y ojo, me falta una que no la tengo que conseguir al final. Partamos por lo primero. Vamos a ordenarla de esta manera. Como están todas por tres, voy a acelerar el video. Y voy a dejar las tres en una sobrecito. Y lo dejamos en la carpeta, ¿ya? O si no voy a ocupar demasiado espacio porque en la otra la decidí dejar todas por uno. Así que tenemos el Barol, el Lug, la Dana, la Brigitte, el Fergus. También el Calderón de la Abundancia. Muy buena carta que ahora se está jugando. El Ojo Asesino que esperábamos que se jugara más. Pero sigue siendo un remodel por ahí. Tenemos el Moimer. También es el Avalon. Vientra al Magdato. El Groagach. Oye, cabros. Una cantidad de cartas. La Serpiente Negra. El Papá Enojado. Los tres Prideri de Campeón Nacional que pueden perfectamente volver a reinar. Tenemos ahí el Oga. También la Tradición de McAlpin. El Karmix. Otras tres. Acá hay tan más. La Letania. También una carta promocional que también viene ahí. Las Minas de Groach. El Slane. El Conla. La Aine que también va por tres. Y el Cabranach. Así que ahí terminamos la primera hoja. Después continuamos con el Conan. Obviamente con los tres Morir de Pies. También con los tres Aplastar Fomos. La Fragarach. Y también los Martillos Pesados que siempre pueden entrar en cualquier masito. Aquí me falta una. Por eso la puse al revés. Pero mira. Cómo queda todo este Manjar. Ordenadito. Bonito. Así dan ganas. Juego culiao malo. Deme todo por tres. Es lo que siempre dice la gente. Y al final todos se terminan comprando todo. Yo aquí me pasté. Y ahora tengo toda la colección. Aquí. Ahora la estoy poniendo ultra rápido. Porque si no no me terminan nunca. Y voy a quedar sin voz. Y relato todo. Pero fíjate que hay muchas de estas cartitas que han entrado muy bien en algunos mazos. Ni hablar de los Druidas. Ya vamos a hacer un video específico de eso. Del Druida a formato libre. Y el formato racial edición. Que sin duda están dando harto que hablar. Algunas cartas bastante caras. Y otras que no deberían estar tan caras. Porque en realidad. Los revendedores son los que le suben el precio a las cartas. Cabrón. Ustedes también tienen que ponerle mano dura ahí. Y por qué le suben un Averix al sabio a 10 lucas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En demasiado? Yo creo que en mucho. Así que aquí tenemos todas las cartas reales. Ojo que las ordené. De una manera horizontal. Generalmente uno las pone por hoja. Pero dije. Si es que esta carpeta como es nueva. La voy a inventar y guardar de nuevo. Marmita Druida por 3. Porque esta la vamos a ocupar para el racial edición. Muy buena carta. Fijo. Para ir. Para robar una cartita. Y además. Para permitir baraje. Buen. Buena. Buena. Aquí rapidito postramos todas las cartas. Como son. De las vasallos cortesanos. La verdad. Es que hay algunas bastante chayas. Se podrían haber rewolkeado todas. Por supuesto que sí. Pero hubiera sido una lista como de 80 o 90 cartas. Y vasallos cortesanos con rewolke. Quizás. Era lo necesario. Después tenemos toda la azulita. Que también encontramos alguna interesante. De hecho. Hay una que quiero empezar a testear en un mazo. Desafiante agro de coste 1. Que es el facham. Porque recuerden que con la dana. Aliado de coste 1. Y si es destruido. Más encima se va a barajar. O sea. Voy a robar y después se baraja. Así que aquí metemos toda. Pero toda. 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 Toda la chaya. 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 Tiro por 3. Por si acaso. Necesito armar un mazo. El druida de man. Voy a tener que conseguir más copias. Sacar tandas súper escasas. Pero tenemos de todo. Así que esto. Como una es coleccionista. Y le tiene harto aprecio a sus carpetitas. Las guarda. Y en el momento. Que necesite sacar. Alguna cartita. Para armar un mazo. Yo voy a tener todo guardado. Igual la chaya cuesta. Un poquito conseguírsela. Aunque hay algunas. Que jamás. En mi vida. Voy a ocupar. Pero bueno. Uno aquí es coleccionista. Tiene más de biógenes. Las guarda igual o no. Yo creo que supuestamente. Ustedes hacen lo mismo en la casa. Aquí lo estaba ordenando. Y me di cuenta que. Oye. Estoy dejando la carga. Me equivoqué. Así que tuve que reorganizarlas. Y me había faltado un gusano de limerick. Pero ya me lo conseguí. Así que. En la carpeta. La fecha que estoy grabando. Y editando esto. Ya tengo completo todo. Sí. Entonces ahí me falta. Una manzana. Una manzana de estas. Como con el foil doradito. Pero aquí. Pues si tengo la. Tengo la otra bacana. Así que chiquillos. Vamos a dejar. Más o menos por aquí el video. Tenemos todo el bling bling. Fíjense como queda la carpeta. Después ordenada. Pero les voy a dar un tip. Este tipo de carpetas. Generalmente. Con tanta carta. Fíjense que al principio. Se doblan. Y eso. Para el coleccionista. Se van a dar cuenta. De que las cartas. Que están al principio. Van a curvarse. Van a doblarse. Y en los espacios. Donde ustedes las pongan. Obviamente. Eso les puede afectar a coleccionismo. Sobre todo. Si quieren tener todo. Todo bello. Pucha. Que las cartas guateadas. No les pase. Así que después de haber grabado. Este video. Y haberlo editado. Y haber hecho todo lo demás. Voy a cambiar. Esta carpeta. Por un archivador. Porque los archivadores. Generalmente. No nos pasa eso. Que las cartas. Y las hojas. Fíjense como van quedando al final. Se terminan guateando. Buena calidad. Pero la verdad. Es que yo quiero proteger. Mi colección. Al máximo posible. Pero esta carpeta. Por ahora. Me va a servir. Para tenerla. En el archivador. Y aquí. Va a sacar las cartas. Cuando las necesite. Pero en realidad. A una archivador. Con hojita bonita. Ya cabros. Eso era. No más que eso. Perdón el blin blin. Será para la próxima. Ahí estaremos armando. Masitos druidas. Masitos sombras. Masitos defensores. Desafiantes. Y cositas. Ya. Nos vemos. Chao.